Cuando Zapatero llega a la conclusión de que la lucha de clases ya no es el motor de la historia y que los principios de igualdad y solidaridad no mueven a la ciudadanía en volúmenes suficientes para mantener el poder, lo que empieza es a caudillar colectivos que tradicionalmente se han sentido marginados. Ellos, por ejemplo, la gran lucha entre Irene Montero y Carmen Calvo es apoderarse del feminismo como un caladero de votos. La gran pelea con los verdes es apoderarse de la lucha contra el cambio climático para apoderarse de ese caladero de votos. La gran lucha con la mayoría social española es privilegiar de alguna manera o mimar las religiones minoritarias frente a las religiones mayoritarias. Por supuesto el gran esfuerzo en atraer al movimiento LGTBI y lo que es más importante en entenderse con los nacionalismos periódicos que es la causa de los males que estamos viviendo. Rodríguez Zapatero llega a la conclusión, lo que lo hace luego Sánchez, es decir, aquí Rodríguez Zapatero sería el San Juan Bautista y Sánchez el Mesías. Él llega a la conclusión de que para gobernar en Moncloa, para asegurarse el poder, debe llegar a un pacto con los partidos nacionalistas que les garantice a ellos el poder en las llamadas nacionalidades históricas a cambio de que esos partidos sean de derecha o de izquierda le apoyen a él en Moncloa. Eso es el pacto de Tinel de 2003 cuando él es secretario general en donde empieza la ruptura del régimen del 78. Gracias por ver el video.